Muchísimas felicidades a Jorge Urbano y a su gran equipo de Sauchet por estos 23 años. Quiero platicarles desde mi inicio. Cómo empecé en el mundo de la piroteca, que esas mesas se han llegado. Yo ya estaba de pareja con el mago Edmobil. De hecho, estábamos esperando a nuestro primer hijo. Y él tenía un show para Sexo en Amarilla. En su momento no sabía mucho. Solamente sabía que era un show para Sexo en Amarilla. Y en este show iba a aparecer al carro de carreras de Adrián Fernández. Y en ese momento, yo no estaba involucrada en Promesa. Yo trabajaba para la empresa familiar. Y no estaba muy involucrada. Pero justo antes de empezar el show, me dijo, necesito alguien que me ayude. Y yo, ok, ¿qué necesitas? Lo único que tienes que hacer es apretar este botón cuando yo haga esto y aparece el auto de carreras de Adrián Fernández. Era una caja de madera con dos apagadores de luz. Me pidió que, bueno, que prendera los dos al mismo tiempo. Y la verdad, así como lo vi, yo no, ni pregunté ni me explicó. Yo pensé que iba a prender un poco. ¡Ah, qué ignorante era en ese momento! Pero lo maravilloso fue que cuando él no hizo esto, apreté esos dos botones, esos dos apagadores de luz, y salió pirotecna de ese escenario. Salieron chispas de ese escenario. Y fue un momento que escuché en el público de... Y yo también sentí ese gran poder cuando apreté esos botones. Y hice un efecto pirotecna que no me esperaba. O sea, lo último que se me hubiera ocurrido era pirotecna. Terminando el show, dije, ¿cuándo es tu próximo show? ¿Puedo hacer esto? ¿Lo puedo volver a hacer? ¿Podemos meter más? Y en ese momento, así como que dijo, no entendió. No sabía que había creado un monstruo. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Yo ya estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y no fue mucho después, cuando se me dio la oportunidad. La vida es perfecta. Edno vistaba de gira en Colombia. Y llevando unos gringos a la empresa. Y la secretaria que teníamos en ese momento, la señora Rodríguez, me los pasó. Y Monty Johnson, que estaba haciendo el video para Hamway, me dijo, Oye, es que vi su anuncio en sección amarilla. La que me ha logrado Edno y con ese show. Que ustedes pueden, este, que ustedes hacen magia. Y asumió que los magos que hacen grandes espectáculos, hacen pirotecnia. Entonces, preguntó si nosotros podíamos hacer pirotecnia para interiores. Cuando me listaba de gira en ese momento, no lo podía contactar. Pero me acordé de ese momento de la sección, de ese show para sección amarilla. Y yo con toda seguridad dije, sí, claro que podemos hacer pirotecnia para interiores. Entonces, al fin del show que estábamos haciendo, que hicimos en ese momento fue para, fue en el Camino Real, en el salón del Camino Real y fue para interiores. La verdad es que yo no sabía ni en qué me estaba metiendo. Y, pues, que me contratan. Y le pregunté a Monty, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque yo lo detoné, pero yo no sé cómo lo preparó. Y me dijo, no, pues es que con cortocircuito yo compré en la pólvora negra en Dultepec. Y le dije, pues yo ya vendí siete. No sé por qué, pero fue así de, pues yo vendí siete efectos que detonaran todos al mismo tiempo. Y, pues, que me lo contratan. Y fue el primer evento que yo hice personalmente, que fue en el Palacio de los Deportes para Amway, en mayo de 1992, estando ocho meses y medio de embarazada de mi primer hijo. Y ese fue el primero de miles de shows que he hecho desde entonces de pirotecnia. Y de ahí ya me abrí a hacer efectos especiales. Y, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben el resto de la historia. Y así fue como yo inicié en pirotecnia. O sea, los quería compartir aquí para Soundcheck. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo y que sean muchos años más. ¡Gracias!